Santo Rosario 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 Estreya Santo Rosario 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 Rosario Santo 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 Rosario 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 Al oír este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefando y admiraban, diciendo, ¿no son canileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros lo oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay pactos, medos, el hábitat y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Cappadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de la zona de Lidia que limita el concilio. Bien, hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos, también hay cretenses y árabes, y cada uno lo oímos hablar de la grandeza de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Salmo de Dios. Salmo de Dios. Le retiras el aliento y espiras, y vuelven a hacer polvo. Envías tu espíritu y los creas, y repueblas en ellos la faz de la tierra. Envías tu espíritu y su hijo, y de nuevo la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce al Señor con sus obras. Que les sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envías tu espíritu y su hijo, y de nuevo la faz de la tierra. Lectura de la Carta a San Pablo del Padre. Envías tu espíritu y su hijo, y de nuevo la faz de la tierra. Envías tu espíritu y su espíritu y su espíritu. para vivir conmigo, pues lo mismo que el cuerpo es un y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de mucho, somos solo un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, vio y grego, escravo y libre, hemos sido bautizados, bautizados hemos sido bautizados en un espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos venido en un solo espíritu. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Se ruego, ve el Espíritu Divino, manda a luz desde el cielo, Padre amoroso del porro, tome tus dones en pleno, luz que penetra la santa, fuente del vallador suelo. Ven, ven, se golpe del alma, descansa de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas del fuego, gozo que enjuga en sus armas y reconforta en tu cuerpo. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquece, mira el vacío del hombro, si tú le saltas por dentro, mira el poder del pecado cuando le hundía tu aliento. Riega la tierra en seguida, sale el corazón enfermo, lava la mancha, difunde el calor de vida en el hielo, toma el espíritu incómodo, guía el antepuestro, etc. Reparte los siete dolores según la fiel de los siete, con su bondad y con gracia, dame con fuerza su mérito, salva lo que nunca salvaste, y dame un gozo de teatro. Reparte los siete dolores según la fiel de los siete, con su bondad y con gracia, dame un gozo de teatro. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor es feo, vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Jesús le pidió, Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envió yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los negáis, les quedan detenidos. Palabra del Señor. Feliz día del Santo Evangelio. 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 Ese es ese living contento, como dice el Evangelio, que a veces estamos con la puerta cerrada, con los miedos, el miedo. la situación en la que vivimos, el miedo a cómo a veces se han dejado su mundo, el miedo a ver nuestro bien, a nuestra pobreza, a nuestro bien, a nuestra tranquilidad, no somos lo que era, y todo va cambiando, y todo esto le produce al ser humano a un gran bien, y hoy Jesús viene a decirnos que tenemos que tener al Señor, viene a abrir las puertas, oportunidades, reyes, ilusiones, volver a aprender la llave de la fe, por eso esta fiesta es una fiesta muy importante que tenemos todos que vivir, hoy se recuerda que nace la iglesia, la iglesia nace desde la oración, en el cenáculo de los discípulos con la Virgen, la Virgen siempre es la Virgen cristiana, siempre es la Virgen fundamental, la Virgen es la Gran Gran Padre, es la Madre, es el corazón de la Madre, como es el corazón de todos los que sois padres, y de todo lo que lleváis a cualquier comunidad, a cualquier grupo, acompañáis a cualquier asociación, para llevar cualquier grupo, hay que tener corazón de Madre, para animar a la humanidad religiosa, hay que tener corazón de Madre, para llevar a la parroquia, hay que tener corazón de Madre, la Virgen, 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 la Es un regalo, es un don de Dios. Por eso hoy celebramos que el Espíritu nos da sus dores. A quien, a quien, a la santuría, a nuestro concepto, el temor de Dios, que lo traducimos en un plato como el respeto a Dios y el respeto al trono. Recibimos la fortaleza, que recibimos la alegría y recibimos la fe. Todos los dones que Dios quiere cuidar a Dios. Pero también sabemos que el frente del regalo que Dios nos hace, están, pues, los contradores, contradores que aparecen en la vida. El año pasado, en la fiesta de la fe de la fe, el Papa Francisco, siempre, con esa claridad de mente y de corazón, con ese lenguaje, con lo que entendemos, nos decía eso, que tenemos unos seres vivos que quieren terminar los dones del Espíritu Santo. ¿Y quiénes son los dos seres vivos? Y nos decían que son las dimensiones, cuantitudes, narcisistas, victimistas y pesimistas. Las victimistas, y el Papa lo explicaba como renovación, es lo que diga a mi favor. La persona se quiere poner en el centro de todo, y quiere ser él, pero que gobierna. Y quiere ser él, hermano, y quiere ser él, el que dice lo que está haciendo. Y no necesita de nadie. Esto es el peligroso. El peligroso de los grupos, de la comunidad, de la iglesia, de la asociación. Cuidado, cuidado con tener el talento. De creer que somos nosotros, los que sabemos, los demás nos salen ganas, porque nosotros, los que somos los malditos, somos los que tenemos que decir lo que hay que hacer. Sin escuchar una actitud muy peligrosa, que derrumba la fuerza buena que Dios te hará en pertenencias. Otra de los serivinos, el Papa nos dice, el divino, y aquellas personas que estamos siempre modificando lo que no se puede modificar. Aquello que muchas veces, como no nos ponemos colorado, ante la falta de compromiso, ante la falta de participación, ante la falta de integrar a nosotros, y colaborar con todo lo que fijamos, porque yo he discutido, que no puedo, porque tengo otra cosa que hacer. Cuidado con este enemigo. Que derrumba la fuerza de Dios. Y otro de los serivinos, el pesimista. La persona que está ahogando continuamente, la mente que empieza a vivir. Esto no va a decir para nada, esto no va a servir, para qué tanto trabajar, para un momento, para hacer todo lo que hay que hacer. Cuidado con los pesimistas, que derrumba la fuerza de Dios y su Espíritu. Recibimos los dos, y lo recibimos en posibilidades. Por eso Pablo, acertadamente, nos habla con esas dos palabras, con un juego, unidad y diversidad. Unidad, porque lo que consume es Cristo. Y lo que consume todo lo que consume es Cristo. Nos gustarán las formas más, otras menos, nos gustarán más la tradición, del santo del roble, que de otro. Nos gustarán más el estilo de un grupo, que de otro. Eso es lo de bien. Eso es circunstancial. Lo que no debemos, lo que nos da, es lo que nos une, es Cristo. Y Cristo nos tiene que ayudar a ir conformando su iglesia, su equipo, su familia. En esa armonía, ¿qué tenemos que crecer? Porque si no crecemos con la armonía, al final, nos desfiguramos. Y al final, entorpecemos lo que tiene que ser rey, todo, justo, bueno, o algo, que es Cristo con nosotros. Y Pablo nos habla de esa diversidad. Aquí no estamos para cambiar a nadie. Aquí no estamos para hacer de lo que piense, como yo, o algo que yo. estamos llamados a esa diversidad, integrarnos, comprenderlo y aceptarlo tan como somos. Y este misterio de la iglesia, este misterio tan bonito, representado, pues, con el cuadro que tenemos ahí, ese cuadro, esa armonía, con la iglesia. y recuerdo perfectamente cuando se pintó ese cuadro, porque yo aquí, he estado ocho años de maravilla. Algunos eran los que me dicen, yo no he estado aquí. Ocho años, y estuve ayudando a los que pintó estos cuadros. y tuve también muchos privilegios en esta casa. El Señor, fui, pero primero, empezó, se le ponía en la iglesia en este plato, porque lo que su madre era así, y teníamos aquí un grupo de moraguitos, aquellos entonces, tan bonitos. y vuelven a ese cuadro, como bien sabéis, que son los de los sueños de los dos, la virgen, la eucaristía, las dos columnas, y la barca, la de la creciera. Esa barca, en la que la monta. Pero vamos todos, ¿no? Los que son de una manera, los que son de otra, los que piensan, los vamos del modo más antiguo, los que dan, los que van a entrar, 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 en esa barca, vamos todos, y hay un sitio, para todos nosotros. Y tenemos, la orgullidad, y la vida, que son, los que van a dar, la estabilidad, el nombre, del mal temporal, que aparecerán. Pero no nos quedemos, con lo mal temporal, que van a entrar, vamos también, van a recordar, los buenos tiempos, que el Señor, nos regala la iglesia, y los tiempos buenos, donde vemos, navegar, disfrutar, estar unidos, y descubrir, y seguir descubriendo, los motivos, para la estabilidad general. Espíritu Santo, ven sobre este cenario, de María, y ahora, en este último día, de su novena, de siempre, sobre todo, nosotros, te necesitamos, danos la fortaleza, de los otros, danos el autor, pisionero, y evangelio, danos la alegría, con vos, danos la cercanía, con vos, con los niños, y con los jóvenes, que también, en este santuario, se vayan viendo, con los niños. Pidámos al Señor, por medio de su espíritu, que de género, sobre cada uno de nosotros. Amén. 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 Por la Iglesia, que de Dios, que de la Iglesia, al Dios, que de la Iglesia, elevemos, nuestras legales, y nuestras necesidades. Por la Santa Iglesia de Dios, para que, llena el nombre del Espíritu, sea obligada, a unidad. Provemos al Señor, que de la Iglesia, con nuestro Santo Padre, a Francisco, con nuestro bien profesor y por todos los saludos, para que retroceda en la mutacia el espíritu de solidaridad y santidad. Robemos al Señor que es la paz de Dios, por todos los que trabajan por la paz y la concordia entre los pueblos, para que logren traigir a los hombres en el amor. Robemos al Señor que es la paz de Dios, por los que son víctimas de la democracia humana, de los sabíos, de sus propios queridos, o de los errores del mundo, para que el espíritu del Señor los lleve por la sentra del bien y de la maldad que nos ha enseñado. Por el pueblo de Dios aquí reunido, por los fieles de nuestra actividad, nuestro santuario y de nuestras dioses, para que la fuerza del espíritu nos haga crecer a todos los de fe y en la humildad, y robemos al Señor. Padre, escucha, le daría que el pueblo nos presenta, dar lo que realmente necesitamos, ya que no todo lo puede, vivir en reina, con los siglos de los siglos. Amén. 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 a Dios Padre, a Dios Padre, a Dios, a Dios. Bendito Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender absolutamente la realidad valiosa de este San Luis y seguir llevándonos al conocimiento pleno de toda la humanidad de Dios. Bendito Señor, que según la promesa de tu Hijo, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios nos bendiga. Pues para llevar el reino del misterio pacuano, te dirás hoy el Espíritu Santo sobre lo que habías anotado como hijos, por la construcción de tu origen, el Espíritu que desde el momento de la iglesia reciente influyó del conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta fusión de ojos por los cuales el mundo entero se desvorda del día de día. Y también los ojos ferenciales, los ángeles, los ángeles, los ángeles, para los ángeles y para los ángeles y para los ángeles y para los ángeles y para los ángeles. Y también los héroes, los ángeles, para los ángeles y para los ángeles y para los ángeles. Oh, sana en el cielo, bendito el rey, el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Oh, sana en el cielo, bendito el rey, el nombre del Señor. Dando gracias a Dios y a los dioses y a los dientes, tomad y comed todos de él, porque esto es su cuerpo, que será entregado a Dios. Oh, sana en el cielo. Sangre de la diánsica de lo interno, que será entregado a nosotros y por mucho para el pecado de los pecados. Haced esto en congenuoción. Cristo el Señor se nos hace presente. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre nuevo, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálido salvación. Y te damos gracias porque nos has bendito de servir de tu tercera fe. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la vida cuando participamos en el cuerpo y salve de Dios. Acuérdate, Padre, desde la iglesia, extendida por toda la tierra, y te unida aquí en el día en que la difusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, con nuestro hijo Jesús, nuestro Padre Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su resurrección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que estuvieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente de los difusión de la familia cercana, porque se ofrece esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, y Madre nuestra, auxiliadora de los cristianos, San José, su esposo, los apóstoles, San Juan Bosco, y cuantos vivieran en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos con tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar los alabanzos. Por Cristo contente, aquí Dios Padre y potente, en la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.